Bueno, voy a elegir un ejercicio, tenemos cinco niveles, voy a elegir uno del tercer nivel. Más o menos, yo soy instructor, más o menos los hago dos, pero yo también fallo, ¿eh? Fallo porque soy humano, ya lo he dicho al principio, y los humanos fallamos, las máquinas no, si no se estropean. Bueno, en este caso va a ser un ataque directo de dos aeronaves, dos aviones, y un ataque directo por otra parte de un helicóptero. Un momento. Bueno, pues en este momento, ahora mismo estoy haciendo adquisición, como me dice que es ataque directo, ven, ahí le tengo el objetivo, pues me espero a que me ataquen. Entonces, seguro que va a girar, está girando, y hasta que no se enfrente a mí, que es la posibilidad que tiene el de atacarme, porque si no, no puede atacarme, en este momento, pues yo ya le podría atacar. ¿Ven, ven, 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 como he fallado ahí? Y en este momento, se ha ido a recargar la pieza, porque se han acabado los 56 cartuchos que les he dicho al principio. ¿De acuerdo? Aquí lo ven, que ahora mismo el sonido es el que estaba recargando. Se me ha escapado uno, han visto que se me ha escapado uno, porque no, por X o por Y, tengo aquí tanto público que no... Eso quiere decir que me han disparado, que no quiere decir que me hayan matado, pero sí que me han disparado. Bueno, pues esto es el simulador 3590. Ahora, cuando acaben el...